¿Qué es la necesidad de salud? ¿Qué necesitaba? No se vaya al área roja, hablemos del Génesis y nos vamos a llegar al apocalipsis. Hábleme por qué compraron 51 mil bloques. Se realizaron los eventos y como tal estaba la empresa, y al estar la empresa, recuerden yo no soy ingeniero civil, el ingeniero civil es el doctor, porque mire lo que hicieron. A ver, cuéntenos por qué compraron 51 mil bloques para una obra chiquita. Porque en su momento se recibieron, se percataron y se realizaron las obras. O sea, usted avala que se han comprado 51 mil bloques para una obra. Efectivamente, porque como le repito, fuimos cuando estaban colocando, empezaron el muro. Recuerden que, y si ustedes se dieron cuenta, también está el muro. Pero lo pedimos, es que pedimos todo. Pero como le repito, el material fue entregado. Todo, en totalidad del material, 51 mil bloques. Sí, efectivamente. Muy bien, aquí está grabado, excelente. Ajá, sí, y el piso los dieron completito. La arena, el piedreño. Por supuesto, hoy, como le repito, se recepciona el material, empieza el ingeniero, empiezan a construir, están los albañiles y todo. Inclusive el grupo de albañiles. Sí, tengo entendido que a ustedes les proporcionaron un, un, ¿cómo se llama?, un plano. Nosotros no, nosotros no comunicamos nada con los albañiles. Solo con todo respeto, o sea, ustedes me están preguntando, yo les estoy respondiendo. Yo les digo porque inclusive ingresaron dos personas, las cuales se hicieron pasar por trabajadores de salud, por trabajadores de su bancada, y les entregaron. Y eso las mismas personas nos los indicaron. Por eso les digo. ¿En dónde? En el puesto de salud. Sí, pero contéstalos ahora... Sí, sí está utilizado eso. A ver, en el viejo, usted dice que en el nuevo utilizaron todo el material, ya está grabado. Así dice, ¿no? Así es. El proveedor le entregó todo. Así es. ¿Por qué él había dicho que el proveedor no le había entregado todo? Usted lo dijo ya. Porque se entrega por parte. No, vaya, pero entonces dijo que no le había entregado todo el proveedor. No, no hay entregas parciales. No, usted dijo que no lo entregó todo el proveedor. Está grabado. Por favor, nos ayudan a hacer video aquí. ¿Hace falta que entreguen? Efectivamente, porque no se ha terminado. No, es que ya ya se levantó las paredes. Ahora, recuérdense que yo les hago la pregunta. ¿Cuántos ambientes tienen que tener un puesto de salud? Porque ustedes me hablan de cuatro. Mire pues, doctor. Las preguntas las vamos a hacer nosotros. Va, perdón. Las preguntas aquí las hace la población y nosotros. Porque para eso nos pagan y a usted también le pagan para que hagan buen trabajo. Aquí está la invitación de la reapertura. Mire, doctor. Y usted dice que todavía falta. Estamos hablando del lugar nuevo. Pero ahí hay un lugar viejo. Allí no cambiaron el piso, ni hicieron los remozamientos. Ni lo pintaron. Y pagaron. Háblame de ese. Ese falta todavía. Obviamente, se hicieron los remozamientos. Ya están las constancias de satisfacción de servicio. Ya está terminado. Ya está ahí lo desconexionado. Entonces tendríamos que generar una denuncia al proveedor. ¿Al proveedor? O sea, al proveedor. Pero si ustedes lo recibieron. Ustedes lo recibieron, no al proveedor. Por eso les explico. O sea, ese puesto, obviamente, se hizo lo que se tenía que realizar. Porque inclusive la población. Lo que usted no está indicando. No, ya vamos a hablar de la población. Háblame por qué el nuevo dice que le cambiaron el piso y no se lo cambiaron. Si se lo pagaron. ¿Ya está pagado? ¿Del puesto o del centro? ¿Del puesto? ¿Del puesto le cambiaron? ¿Estamos con el piso nuevo? ¿No? Claro que sí. Ay, no puede ser, por el amor de Dios. Doctor, viceministro, vaya ya. Vaya ya. No, viejo, no está cambiado el piso. No está pintado. Es una torta de cemento. Alguien que me pueda poner el video ahí. Ahorita se lo vamos a poner. Miren, mira que esa pantalla. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben. Dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!